La cuota o la parte de los sueldos promedios que se dedican al pago de los servicios de energía, luz y gas, que ha pasado del 1,4% a prácticamente el 6% de un salario promedio. Esto ha tenido que ver claramente con la política que estableció desde el principio el Gobierno Nacional en materia de quita de subsidios, con una estrategia de realismo, yo diría casi brutal, de llevar en poco tiempo el costo de la energía al costo real y trasladarlo de esa manera a los usuarios finales. Bueno, a ver, esto es lo que decía hace un rato el gobernador Miguel Litschi, y la verdad que lo que decía el gobernador Litschi tiene razón en cierta forma, y por qué digo en cierta forma, por qué, porque en realidad es cierto, se le están sacando el subsidio que tenían los servicios en el anterior gobierno, en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y entonces todo lo que sea servicio, luz, gas, agua, todo eso, transporte, todo va aumentando paulatinamente y eso es lo que está haciendo el Gobierno Nacional. Y yo coincido totalmente con el gobernador Miguel Litschi. Pero lo que no coincido es lo que nosotros hablábamos anteriormente, porque, a ver, hay una sola distribuidora que distribuye toda la energía a todo el país, y es la distribuidora que le cobra a cada provincia el valor del kilová. Y cuando nosotros hicimos una referencia hace unos días atrás, decíamos esto, vamos a repetirlo Sebastián, porque la verdad que repetir lo mismo, que ya repetí y ya lo dije y se lo digo al gobernador y se lo digo a todos los diputados y senadores para que tomen medidas con respecto a esto, porque esto ha sido aprobado también para que este impuesto provincial se recargue y nosotros terminemos pagando el kilová, mucho más caro de que lo paga Córdoba, Buenos Aires y todas las provincias. Entonces dicen, no, le decían a Cristina en esa época, lo que pasa es que Cristina no nos da el subsidio a nosotros. No, mentira, mentira, el subsidio era para Santa Fe, Córdoba, todo. Lo que pasa es que el gobierno provincial tenía un recargo y lo vas a ver con esto que nosotros decíamos hace un tiempo atrás. Estamos únicamente para ser un medio de comunicación entre lo que quiere la gente, manda a la gente y lo que hacen los gobiernos que están de turno. Nada más que eso, es nuestra función. Aquí no vamos a meterle ficha a nadie en la cabeza de a generar una opinión distinta a la que pueda tener la gente. Y esto da a la clara que la gente también sufre las mismas consecuencias que sufre uno y manda este tipo de... no sé si se va a escuchar bien porque viene por WhatsApp, lo hemos recogido, lo ha recogido uno de los integrantes aquí del equipo de estilo RPM, no me lo mandaron ni a mí porque no lo conozco a esta persona, pero está más o menos bien explicado y me gustaría que veamos, Sebastián, si lo podemos poner y después vamos a charlar sobre el tema. Vamos. Hola, bueno, hoy después de hablar anoche un rato con Gustavo Sosa, ese video viral que hubo sobre lo que había cobrado Etenor en la provincia de Buenos Aires, me animé un poco a hacer un análisis de lo que está pasando acá en la provincia de Santa Fe. La verdad que el aumento de la luz, si bien estaba previsto, se puede creer lo que ha llegado. Acá tengo, no sé si se ve bien, qué es lo que más me interesa que pongamos en el análisis, que es, por ejemplo, en qué constituye el detalle de la factura, porque más allá de que uno haya consumido un poco más y como ciudadanos tenemos derecho a tener un poco más de calidad de vida, ya sea pudiendo prender un aire acondicionado para poder descansar bien y poder rendir en el trabajo. Pero, por ejemplo, si ustedes ven acá el detalle de la factura en la provincia de Santa Fe, tenemos una cuota de servicio fijo, tenemos unos primeros 150 kilovatts, unos segundos 150 kilovatts, unos terceros 300 kilovatts, todo con tarifa distinta. Cuando vos te superás los 600 kilovatts, también tiene el kilovatts un valor distinto. Como ustedes podrán ver, los primeros valen un peso con 59, los segundos 150, dos pesos con 16, los otros 300 valen dos con 73 y cuando vos superás esa cantidad de kilovatts te vas a 3 pesos casi con 20. Si bien se modificó eso, si yo agarré la factura anterior y antes estaban divididos en los primeros 120 kilovatts, después unos segundos 120 kilovatts, cuando vos superabas eso, es decir, ya te ibas a 2,53. El tema más problemático que vos cuando comparás con otras provincias, hablando con Gustavo Sosa anoche... Nosotros hacíamos, si uno compara con otras provincias, a ver, el costo del kilovat, que es lo que importa, y la forma de aumentar de acuerdo a la cantidad de kilovat, son totalmente distintas. Es decir, nosotros lo planteábamos en esa nota que lamentablemente se ve entrecortada, no sé por qué, pero bueno, se ve entrecortada, donde esta persona explicaba bien, es decir, los montos de kilovatts de cada una de las provincias. Y hablaba que Córdoba arranca en 1,26 cuando nosotros arrancamos en 1,56 o 60, es decir, hay un reajuste que ha hecho el gobierno provincial. A eso nosotros nos referimos cuando, a ver, se le echa la culpa al gobierno nacional, sí, el gobierno nacional está cambiando la política y está diciendo no hay más subsidio, no hay más nada, vamos a, dice, a aumentar las tarifas. Pero, por el otro lado, Santa Fe tiene la luz más cara que hay en el país. Cara que tiene en el país. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay ese impuesto que le cargó la provincia y que está perjudicando totalmente a nosotros. Entonces, eso es lo que yo analizo y a veces digo que hay que tomar referencia y que es culpa del gobierno provincial, no es culpa del gobierno nacional eso. La diferencia. Ellos mantienen una cuota de kilovatts baja y nosotros estamos por allá arriba. Después, en la forma en que se va graduando el aumento de kilovatts, ellos lo hacen cada 120, 1200 vendría a ser prácticamente, y nosotros lo hacemos cada 1000, es decir, hay 200 kilovatts menos por cada una de las categorías, un montón de cosas que van sumando mucho más. Entonces, a ver, ahí está la cuestión de que yo digo que se puede bajar la luz en Santa Fe. Se puede bajar la luz en Santa Fe. Lo único que tienen que hacer los diputados, senadores, es aprobar algo para que saquen este impuesto que le están cobrando a toda la gente y que termina sacando unos montos siderales de luz que no lo pueden pagar. La gente no lo puede pagar. Entonces, a ver, señor Miguel Lizzi, gobernador de la provincia de Santa Fe, les digo desde acá, está bien lo que usted dice. El gobierno nacional está sacando el subsidio de los servicios y está aumentándolo a los valores reales. No hay más subsidio, ni para la luz, ni para el gas, ni para el agua, ni para el transporte, ni para nada. Pero usted también tiene un recargo del kilovatts mucho mayor a todos los otros y le compra a la misma distribuidora que le compra en todas las provincias. Eso es lo que yo quiero llegar a que se resuelva. Eso es lo que hay que resolver. A ver, no me acuerdo ahora el importe, pero si en Córdoba está a un peso 26 el kilovatts, nosotros tenemos que tenerlo a un peso 26. ¿Por qué lo tenemos que tener a un peso 50? O 56. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que los santafesinos tenemos que pagar 30 centavos más por cada kilovatts? Entonces, ahí es donde yo radico que la culpa también es de la provincia. Es decir, no solo de la nación que está sacando los subsidios, sino también de la provincia. Sí. Es mucho la diferencia entre kilovatts. Cuando se hace el bulto, es mucho. ¿Cómo? Por supuesto, 30 centavos en cada kilovatts. En cada kilovat. Cuando usted consume, por ejemplo, que si es un negocio que está consumiendo 10.000 kilovatts, tiene que multiplicarlo por 10.000. Sí. Entonces, son casi un montón de plata más que usted está pagando, más después todos los impuestos, esto, lo otro, veo que tiene que agregar, y bueno, es una pelota que no se puede manejar. Entonces, ahí está culpa del gobierno nacional y culpa del gobierno provincial también, que no tenemos los mismos valores de tarifa que tenemos que tener, que es lo fundamental. Los mismos valores. Siempre tuvimos la luz más cara, fue la de Santa Fe. Siempre. 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 Y la compran a la misma distribuidora. No hay otra distribuidora. Es decir, no es que, a ver, nosotros le compramos a la distribuidora Pepe y ellos le compran a la distribuidora José, viste. No, no. Le compran toda la misma distribuidora. La misma distribuidora es la que hace el gran negocio, porque eso es cierto, de distribución de Lu, que la paga un kilovatts también y la vende a otro precio, y se está llenando los bolsillos la distribuidora, porque está haciendo un negocio brillante. Y bueno, eso es lo que queremos que se solucione en la provincia. Lo otro no lo puede solucionar ni el gobernador ni nosotros, porque es una decisión del gobierno nacional de sacarle los subsidios a todos los servicios. No es una decisión del gobernador ni de nosotros, es una decisión del gobierno nacional. Entonces, de esa manera no se puede solucionar, pero lo otro sí se puede solucionar. Por eso se lo decimos al gobernador, se lo decimos. Fíjese en las tarifas, los precios del kilovatts de una provincia y de otra, ¿por qué nosotros pagamos el kilovatts mucho más caro? Eso es lo que yo quiero que se defina y que se solucione, porque la situación está complicada, no se puede pagar la luz, la gente no está en condiciones de pagar la luz. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, si nosotros asumimos ese rol de gobierno y de ver cómo está la situación, ahí vamos a tener la solución. Si no, no la vamos a tener. Ese es el problema. Bueno, lamentablemente es un tema que uno no quiere tocarlo, porque lo vive en carne propia, lo vive todo el mundo. Toda la gente, a mí el otro día me decía una persona que a él le llegó casi 4.000 pesos. Yo tengo una persona conocida que le llegó 10.000 en una casa de familia. Y no tiene 5 aire acondicionado. A ver, tiene uno. Es imposible, es imposible. Tiene uno. Es imposible. Es imposible. No se puede parar. Tres cuartos sueldo se está yendo en la luz. En la luz, claro. Y ahora cuando venga el gas en el invierno. También, el gas aumentó el 40% va a aumentar. Vamos a tener que hacer como dijo Macri el invierno pasado, y el frío hay que abrigarse. Entonces, ¿para qué tenemos gas natural? Póngase sobre todo y quédese dentro de su casa. Acuéstese. Es lamentable. Es terrible. Yo la verdad que, a ver, no sé hasta qué punto puede llegar el gobierno nacional sacando, porque, a ver, todavía no sacó todos los subsidios. Es decir, ¿a dónde se va a llegar con los servicios? Cuando, en el transcurso del tiempo, ¿a dónde se va a llegar? ¿A qué monto se va a llegar? Cuando el gobierno pretende de que los sueldos no se han aumentado más del 15%. Y en el gobierno provincial se fijó el 18%. Es decir, ¿cómo va a llegar la gente a pagar los servicios si siguen aumentando, si le siguen sacando los subsidios? ¿Y cómo va a ser la gente para pagarlo? La verdad, la verdad que... Es decir, volver a la época de las cavernas, volver a, no sé, a buscar árboles secos y poner en una cosa para solventar el gas. A, no sé... ¿Qué hacemos con la luz? ¿Qué hacemos con el agua? A buscar velas. Velas y, no sé, sean más baratos. Emprender una vela y apagar las luces, no sé. Un sol de noche, no sé, no sé. No sé cómo se vivía hace, no sé, 100 años atrás. Pero Pedro, estamos en todos los impuestos, mal. Porque, por ejemplo, en mi casa, una casa común, de una familia estándar, estamos pagando 600 pesos de agua. De agua. Sí, sí, sí. De agua, y no es que estoy regando un patio de media cuadra. No, 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 no. Es de lo que se consume para bañarse, para lavar la ropa. Sí, 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 totalmente. Y para cocinar. ¿Y usted tiene agua potable ahí? Sí. Bueno, que en algunos casos, en Santo Tomé, el agua es muy salada, que no se puede ni usar. No, 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 no. Usted tiene que terminar comprando agua en bidones para poder solventar la situación. La verdad que... Pero tenemos medidor de agua. ¿Tienen medidor de agua? Tenemos medidor de agua. Hay zonas que todavía no, pero nosotros tenemos medidor de agua. Ahora, cuando aumente el agua, que también viene un impuesto grande. Sí, sí, 40% va a aumentar. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a pagar? Entre el agua, lo que viene de gas, lo que viene de luz. Sí, yo quisiera saber cuánto es el monto de una familia tipo. Vamos a ver si lo podemos averiguar para mañana. Monto de una familia normal, de una familia tipo como la suya, cuánto gasta de luz, de agua, de cosas. Para saber cómo es el tema del sueldo. Porque, a ver, hablan de un básico de 15.500 pesos. Y, a ver, si yo analizo un básico de 15.500 pesos pagando los impuestos que hay que pagar, yo creo que se le va prácticamente la mitad del sueldo. ¿Y sí? La mitad del sueldo para pagar los servicios. Si luz, gas, transporte, nasta o lo que sea que usted necesita para movilizarse, yo creo que llega más del 50%. Y después tiene que buscar la comida porque no va a vivir del aire, no va a vivir... Si nos vamos con la luz solamente. Claro. 6.000, 7.000, 10.000 pesos de luz a un sueldo de 15.000, está claro que una sola persona no puede trabajar más. No, no, no. Tienen que trabajar los dos y los dos tienen que tener un sueldo acorde de los dos 15.000 pesos o más. Totalmente. Para poder... Sí, si tienen que sumar 30.000 pesos hoy para poder vivir. Sí, no estamos contando cuando hay chicos en el colegio, cuando hay chicos chiquitos, cuando hay enfermos. Sí, no, no, ni hablar. Ni hablar, se hay que comprar remedios. Medicamento, ni hablar. También se fueron a las nubes, los laboratorios cobran lo que sea. No, una situación muy complicada. La verdad que yo, la verdad que no sé hasta dónde va a llegar esto. No sé, yo me pregunto lo mismo. Porque a veces pensamos, bueno, el primer aumento que realizó el gobierno nacional, bueno, no sé, aumentó el 50% todo, bueno, listo, uno dice, bueno, ya está, acá se terminó. No, al mes siguiente aumentó todo de vuelta, al año siguiente aumentó todo de vuelta, al otro año ahora aumentó todo de vuelta. Es decir, ¿hasta dónde van a llegar? Ya no hablamos de años, Pedro, hablamos de meses. Sí, sí, tres meses, cuatro meses aumentó. ¿Cuánto hace que aumentó la luz? Y no hace mucho. Y ahora dice que aumenta de vuelta. Ahora vuelve a aumentar. ¿Por qué? Y si aumenta el combustible, aumenta todo. ¿Cuántas veces ya aumentó el combustible en lo que hablamos de meses? No, no, es impresionante. Entonces, ya no estamos más hablando de que años tras años aumentan los impuestos. No, no, es cierto, es cierto. Estamos hablando de meses. Cada seis meses hay una modificación de algo. Y los sueldos no aumentan en meses, aumentan por año. Sí, 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 totalmente. Peleándola. Bueno, ustedes fíjense que ahora se aplicó el aumento este y sea para marzo, cuando siempre se resolvía aplicarlo para el mes siguiente, para abril. Y sin embargo, ya habían pagado los sueldos de marzo y sin embargo dijeron, no, pero este 8%, 10% que le vamos a dar va a entrar en el sueldo de marzo. Es decir, que hasta volvieron para atrás porque se dieron cuenta de la situación que se encuentra la gente. Pero de todo modo, ese 10% que le dan ahora, en dos meses lo perdieron. Sí. Lo perdieron. Entonces, ese es el problema. Bueno, exactamente 10 horas 55 minutos. Nos vamos a ir a la pausa. Acuérdate que ya en el próximo bloque a las 11 va a estar Alice con todo el espectáculo, con usted ahí dándole un poco de alegría. Esta mañana de lunes, mire qué carita hermosa que tiene Alice, con eso ya es suficiente, para alegrar la mañana a todos los que están ahí como televidentes. Hacemos la pausa, Sebastián, ya volvemos.